Mi luz invierta a respirar, aún sin saber lo mejor para mí. Todo pudiste por mí, no hay más bien de amor, tu vida entre ellas y Dios. Por alguien como yo, nunca hallaré una explicación. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. Tu amor, tu amor, yo nunca imaginé que hubiera un amor así. Un día tu perdón, todo lleno en mí, emplearé todo lo que yo soy. Porque Él me salvó, Él me salvó. Si Él me salvó, Él me salvó. Tu amor, tu amor, tu vida entre ellas y Dios. Por alguien como yo, nunca hallaré una explicación. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. El cielo bajó hasta mi corazón, sé que no puede haber más grande amor. ¡Bravo! Gracias.